Bien. Buen día a todos. Bienvenidos al inicio y desarrollo de la tercera sesión de clase del curso de metodología de software. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de interés. Vamos a comenzar el día de esta sesión 3 con el tema de metodología Scrum, tipos de Scrum Team, Stainholder, Sprite, Sprite Materials, Sprite Review, beneficios de la metodología Scrum, metodología Cristal y metodología Iconics. Bien, vamos a ver con estos puntos para tratar el día de hoy. Bien, vamos al desarrollo del tema. Metodología Scrum, que comenzamos con él. Y si no, la metodología Scrum se prepara para mejorar el trabajo colaborativo en el equipo de trabajo. ¿De acuerdo? El primer punto que va a faltar bastante yo. Hubo dos proyectos para entornos cambiantes de forma flexible. Está basado en entregas parciales y regulares en el punto final. Dicho otras palabras, Scrum, que resalta el término. Es Scrum, por aquí. Muy bien. A ver. Un momento. Bien. Ok. Los equipos se realizan en base a las experiencias, soluciones, problemas, reflexionando sobre los éxitos y fracasos, usando recursos que permitan organizar con mayor agilidad. Bien. Así me vamos a comenzar a verlo. Bien. Entonces, me tiramos por aquí. Bien. Esto. Los equipos Scrum, que es el Product Owner, maximiza el valor del producto resultante del trabajo del equipo Scrum, respetando requerimientos del cliente, por la duración del cliente. Ellos son los responsables de entender las necesidades de los clientes. El producto debe cumplir las objetivas. Las funciones de los Product Owner son desarrollar el objetivo del producto, crear y comunicar los elementos del backlog del producto. El backlog del producto contiene las características, requisitos y actividades asociadas con los entregables para lograr el objetivo. Asegurarse de que la lista de los productos sea transparente, visible y entendible para el equipo. Y por aquí se puso esta imagen. Esta imagen con el producto PNG, no transparente, que dice, ¿no? Lidera el desarrollo del producto o servicio. Responsable del producto, del producto backlog. Regularización, relación con los grupos de interés y clientes. Bueno, para la interacción, este aspecto es muy importante con los grupos. Sin duda no. Bien. Esto es con lo que respecta al primer tipo de Scrum. Sí, son varios los tipos que vamos a ir viendo nosotros. Muy bien. A ver, continuamos aquí. Y tenemos esta infografía. Posturas, ¿ok? Posturas del Product Owner. Product Owner. Sí, pero esto debería estar después de los puntos a tratar. Sí, sí, sí. Estaba en orden. Uno. Dos. Y aquí debería decir tres. Sí, lo dije bien. Aquí creo que un poquito comenzó el desorden en eso. Tienes el orden. Uno. Dos. Tres. 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 implementando este es otro contexto esto sería por acá también más o menos así esto es el planer por acá son unos resúmenes y unas pautas repito ¿qué pasó aquí? aquí está implementado varias diapositivas beneficios bueno, el beneficio lo podemos poner como la separación de bloque 1 con bloque 2 sería más o menos por acá también venimos acá y antes todo es un resumen de ello esto ya por acá también que lo único que se ha hablado esto esto es una metodología ¿qué pasó? esto es una metodología creo que estaría bienvenido a tenerlo está genial ya, entonces es una metodología que instale aquí estamos en número 1 metodología Scrum Product Owner creo que ahí tenía una imagen de Product Owner el poder ponerlo Product Owner bien, ahí está entonces si lo llevo por acá para que más arriba encaja aquí tenemos Product Owner Scrum Master dentro de una estructura de Scrum Master ¿no? ¿no? Scrum Master ¿no? 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 ahí está ahí está Scrum Master algo falta para dejar quiero limpiar las cosas esto está aquí es más fácil es como un Master ya no lo sé y después sigue el Team el Team el Team es Team es Team a ver Team Team ahora si encaja bien Screen remate y este es Team Team es Stay Holder Stay Holder Stay Holder el remate es Screen 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 fine por posible opportunity screen low curve atentable eh eh que pasai que se es el es que es que va a tipo de spring y así y este va abajo entonces screen review y este es el efecto y esto es decir arriba en los blogs estoy y mucho mejor y esto es de beneficios bueno hay que eso con todo arriba esto va arriba esto va mucho más arriba para acá vale perfecto ya dice incremento esto no fue todo de orden cristal no, 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 no ya me metí mucho en la cristal bien, a ver, acá un momento voy a actualizar esto entonces a ver, se me ha actualizado esto no en el grupo, no está sesión 3 voy a reiviar esto que ahora sí está actualizado bueno, voy a liar con la cuestión del del whatsapp web no deja que se arrase ese copy creo que es mucho más formal no quiero la pestañita esa es el documento buscar el documento y poder recibir enviado y ahí está ya con esto vamos a ver ya los productos de metodología que tengo también listo ahora lo que me falta es activizar la plataforma esto y ahora sí estoy diciendo la plataforma ok perfecto entonces estamos aquí tipo de scrum trabajo con el product owner entonces el product owner digamos aquí posturas del product owner aquí tenemos a ver tomando un libro escalado tal de tal de quien nos va a proveer esta información a ver perfecto y nos va a proveer un libro y nos va a proveer un libro y llan y los les Gracias. Gracias. Ok. Aquí estamos. A ver. Posidas de Product Owner. Ahí estamos. Facilitador, mentor, coach para colaborador. Product Owner vive los valores de Scrum y de un líder servicial. Toma decisiones sobre el Product Backlog. Es mandatario de las decisiones del Product Owner, sean respetadas por la organización. Entiende los problemas y dolores de los clientes. Promueve la búsqueda de soluciones. Puede delegar muchas actividades. Para crecer, madurar, debe aprender a delegar. Creador de hipótesis y experimentador. Los experimentos ayudan a aprender de clientes y reduce el riesgo de negocio. Provee transparencia a través de una visión y definición de valor. Conecta las estrategias de la organización y sus objetivos con el desarrollo de productos. Entiende la influencia a los interesados. Empatiza los diferentes tipos de interesados para mejorar la programación. Tiene dominio de negocio y experiencia en las actividades de gestión de productos. Es un gestor de productos que ahora usa Scrum. Product Owner, otros puntos internos y del proveedor. Literalmente, ventajas. Tiene poder político y puede hacer que la organización se mueva. Conocimiento de negocio y poder de decisiones. Del proveedor, tiene poco poder político. Se le puede dar un feedback, una retroalimentación. Es imparcial, no viciado por malas prácticas. Reasgos internos del Product Owner. Podría desentocar al equipo. Difícil de dar feedback. Tal vez un intocable. Culparía al proveedor de ineficiencias propias. Puede que el producto no sea su prioridad. Puede ser. Del proveedor, riesgo. Poco nivel de gestión ante el cliente. Poder político. Desconocimiento del negocio. En fases iniciales. Bueno, unas pautas, unos puntos por aquí. Bien, comenzamos ahora con el Scrum Master. ¿Qué nos dice el Scrum Master? Dice, ayuda a comprender la teoría y la práctica de Scrum dentro del equipo como de la organización. Es responsable de la efectividad del equipo, mejorando sus prácticas. Asegura que se produzcan reuniones importantes dentro de un tiempo apropiado. El Scrum Master actúa como entrenador del equipo de Scrum, estimulando al equipo a construir el producto en el marco de tiempo. Crea un entorno colaborativo para que logre los objetivos del proyecto. Bien, ponemos aquí, ¿no? Tenemos facilita, motiva, protege, planifica, como brinda, ayuda. Bueno, son las características que van a resaltar a lo que respecta al Scrum Master. Bien, vamos al siguiente punto, entonces. Funciones. Entrenan a los miembros del equipo en autogesión. Ayuda al equipo a enfocar en crear mejores o mejoras del producto. Eliminar impedimentos o blockers para el proceso. El equipo asegura que todos los eventos tengan tiempo, lugar y que sean positivos y, sobre todo, productivos. Todos los puntos muy importantes que resaltan bastante lo que es justamente el Scrum Master aquí. Bien. A ver, vamos al siguiente punto a tratar, Adán. Roles del Scrum. A ver, por aquí puse esta... A ver, planificar la implantación de Scrum junto con la organización. Ayuda a la organización a entender la... A entender qué interacciones con equipo aporta valores y cuáles no. Ayuda al Product Owner a entender la agilidad. Ayuda al Product Owner a maximizar el valor del negocio. Enseña al Product Owner a priorizar y gestionar efectivamente el Product Backlog. Ayuda al equipo a desarrollar a convertirse en un producto organizado y multifuncional. Soluciona posibles impedimentos que pudieran surgir durante el Spring. Se asegura de que haya una definición del DOM. Y bueno, hay más puntos que les dejo para que ustedes lo puedan leer. Bueno, vamos al Scrum Team. Es el equipo encargado de desarrollar y entregar el producto. Su trabajo es importante. Tiene una estructura horizontal organizada capaz de autogestionarse a sí mismo. Uno de los roles que estamos viendo es que bastante va a resaltar justamente lo que conlleva trabajar en un grupo como Scrum. Es ser bastante autosuficiente en todo lo que se haga o se realice. Muy bien. Ahora seguimos por aquí. Stateholder. Son los individuos o grupos que son de interés para una organización que producen un impacto a través de sus acciones. Algunos de los ejemplos son los colaboradores, los accionistas, los clientes, los proveedores, como los gobiernos y las comunidades. Y por último, es Spring. El Spring es el periodo en que se realiza todas las acciones impactadas en el Spring Backlog. Que supone las interés parciales del producto final. Ok. Y aquí tenemos una pequeña gráfica que nos resumen algunas pautas con respecto a ello. bien el producto en dice que es el stakeholder, el stakeholder, el stakeholder y tenemos el el product owner, el developer el developer team, el master y tenemos el stakeholder, tenemos tanto internos como externos nos hemos decidido perspectivas con respecto a ello para poder interactuar vamos a ver tenemos empresa proveedores clientes proveedores sociedad gobiernos acreedores accionistas y por esta parte tenemos internamente los empleados directivos y los propietarios los grupos en el cual se va a separar el stakeholders otra captura de ella, otra infografía, stakeholders tanto internos como externos, muy similar a lo que hemos visto ¿no? 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 además de lo mismo? propietarios, trabajadores, directivos, sociedad, cliente, administraciones públicas, medios de comunicación, medios ambientes bueno, pues en general esto es muy similar a lo que ya se vio bien 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 ¿no? ¿no? Gracias. Tenemos, acá falta una expresión, tenemos 5.1, 5.2, tomando como 6 puntos, bien. Gracias. Esto. No, sería esto, esto tiene que resucitar esto. Ya, entonces, es un documento, el Spring Backlog. Es un documento que recoge las tareas a realizar y quiere estar desempeñando. Asigna las horas de trabajo a realizar y asigna un costo. Si su volumen es muy grande, crea metas intermedias. El Spring Review. En esta fase, todo el trabajo, una buena oportunidad para tener el trabajo. La documentación sobre el desarrollo del producto brinda transparencia tanto al equipo como al cliente. Dura unas 4 horas, una hora por cada semana para un trabajo de potencia. Y, bueno, aquí también quiero implementar algunas imágenes. Con respecto a esto, será interesante. Que te hace muy importante. Un momento. Vamos a organizar esto. Vamos a organizar esto. Gracias. 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 Sí, es el segundo, es otro segundo. Entonces, esto es el segundo, yo estoy el primero. Eres mapping. Lo moto meta. Es consciente. Gracias. 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 Exacto, esto. Ahí está. Lo voy a poner acá. Ya, genial. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Vamos a cortar. Lo voy a cortar de éste de aquí. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar de éste de aquí. un bloque nuevo, a ver, este es 24 Calibri, 24, muy bien, que no lo ve a ver, esta es la altura de la zona, Ahí sería la altura. Ahí. Esto no es muy bien. Está perfecto. Esto lo dejo para acá. Se lo redujo también. Muy bien. Ya. Vamos a poner screen review. Bien. Interesante. Otra última. Ya. Ya. Ahí está. Aquí va genial. ahora en el año en el año y y y y y y y había por acá uno interesante en esta llave y hacer esto ahora interesante y acá Gracias por ver el video 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 Metodología del proyecto cristal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Patrocinador Ejecutivo Ok Roles de Produce Bueno Gracias por ver el video Y vamos a ver el video Que es metodología Metodología Vamos a ver el video Vamos a ver el video Ok Metodología Y con Con una secuencia de pasos que deben seguir y determinar claramente las actividades a desarrollar en cada etapa de ciclo de vida del proyecto que la utilice. Ventajas. Proceso ágil para obtener un sistema interpático. Dedicada a la confusión del sistema de gestión de pequeña y mediana complejidad con la participación de los usuarios finales. Desventaja. Las principales ventajas de esta metodología es que es el tiempo que sea rápido y puntual. De requisitos de diseño y de las innovaciones. Fases de la metodología y cónyx. Revisión de los requisitos. Se deben realizar, se deben analizar todos los requisitos que formaran parte del sistema. Revisión del diseño criminal. Antegramas. Revisión de diseño e implementación. En la fase que se crea el software que posiblemente se va a entregar. Bueno, fases e icónicas. Análisis de requisitos. Análisis y diseño preliminar. Diseño e implementación. Análisis de requisitos. Modelos de dominio, agrupaciones, funciones, interfaz iniciales. Prototipamiento rápido. Reuniones. Modelos alternativos. Modelos de caso de uso. Comparamiento de sistema. Análisis y diseño. Análisis y diseño preliminar. Descripción del caso de uso. De uso. De robustez. Diseño. Y además de secuencia. Interacciones. Y además de clase. Implementación. Generar código. Y pruebas de aceptación. Bueno. Unas referencias bibliográficas por aquí. Y bien, pues, ¿no? Con ello, pues, terminamos aquí la primera parte. Vamos a hacerse aquí a complementarlo. Y vamos a hacerse aquí a complementarlo. Con la metodología de cristal. Es lo que me acuerdo. Reforzado. O sea, me conocía mucho más que el de ese metodolítico. Metodología. De cristal. Metodología cristal. La metodología cristal. Bueno, acá tenemos un resumen de todas las metodologías. Ya, vamos a comenzar. Todas las metodologías ágiles resumidas en 10 minutos. Hoy vamos a explicar muy fácil y resumidamente las metodologías ágiles de desarrollo de software. Que no son más que un conjunto de enfoques y prácticas que se centran en la entrega rápida de software de alta calidad. Y en la colaboración entre los miembros del equipo. Las metodologías ágiles se basan en la idea de que el desarrollo de software debe ser un proceso iterativo e incremental. En el que se entregan funcionalidades en ciclos cortos de tiempo, generalmente de 2 a 4 semanas, en lugar de entregas largas y demoradas. Presta mucha atención a esto. Google tiene cursos online gratis. Microsoft también tiene algunos programas de cursos gratis. IBM también. También HP. Intel. Cisco. Onum. THL. Alizón. Agos. Slim. YouTube. Wanda. Ubisoft. Open. Bootcamp. Y este. Sol. Campo. Sol. Mera. Pana. 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 Cursin es una aplicación que organiza todos estos cursos gratis para que puedas encontrarlos fácilmente. Y casi todos con certificado gratis que te pueden servir para tu hoja de vida o linke. Son más de 800 cursos. Descárgala en Play Store. Comencemos con la metodología XP, que significa Extreme Programming, la cual es una metodología ágil de desarrollo de software que se centra en la entrega de software de alta calidad de manera rápida y flexible. XP se basa en una serie de prácticas y valores que se centran en la colaboración, la retroalimentación continua y la mejora constante del proceso de desarrollo. Entre las prácticas más destacadas de XP, se incluyen más de 800 cursos. Descárgala en Play Store. Comencemos con la metodología XP, que significa Extreme Programming, la cual es una metodología ágil de desarrollo de software que se centra en la entrega de software de alta calidad de manera rápida y flexible. XP se basa en una serie de prácticas y valores que se centran en la colaboración, la retroalimentación continua y la mejora constante del proceso de desarrollo. Entre las prácticas más destacadas de XP, se incluyen la programación en parejas, en la cual dos programadores trabajan juntos en una misma tarea en una misma computadora, lo que permite una revisión continua del código y la mejora de calidad. Se realizan pruebas de forma continua para asegurar la calidad del software. Se busca mantener el código simple y fácil de entender. El código se integra constantemente para prevenir conflictos. Se mejora el diseño del código de forma constante. Un ejemplo interesante relacionado con la metodología XP podría ser el juego de la muerte. El juego se llama The Deep Game porque se asemeja a una batalla en la que uno de los programadores debe morir, entre comillas, para permitir que el otro sobrevive, en el que se simula la programación en parejas. En este juego, dos programadores trabajan juntos para crear un programa simple en 5 minutos, pero el twist es que cada 30 segundos uno de los programadores debe morir y dejar de programar, dejando al otro programador continuar con el trabajo. Esto significa que los programadores deben estar en sintonía constante y trabajar de forma rápida y eficiente para completar el programa antes de que se acabe el tiempo. Antes del juego, se realiza una revisión de código y se discuten las lecciones aprendidas. Este juego ayuda a los programadores a comprender la importancia de la colaboración y la comunicación en el desarrollo de software, dos valores clave en la metodología XP. Continuamos con la metodología ágil. Es una metodología más flexible y adaptable que promueve la colaboración entre los miembros del equipo y la entrega fácil de productos. Se basa en el concepto de iteraciones, que son ciclos repetitivos de planificación, ejecución y revisión. Durante cada iteración, el equipo trabaja en pequeñas partes del proyecto y recibe retroalimentación constante para mejorar el proceso. Este enfoque es especialmente útil en proyectos de software y tecnología donde los requisitos pueden cambiar rápidamente. Un ejemplo interesante relacionado con ágil y el desarrollo de software podría ser el siguiente. Imagina que un equipo de desarrollo de juegos está trabajando en un nuevo juego de aventura. Siguiendo la metodología ágil, el equipo se reúne regularmente para discutir las tareas del próximo sprint y cómo pueden trabajar juntos para entregar valor en un corto periodo de tiempo. Durante una reunión de planificación del sprint, uno de los miembros del equipo sugiere agregar una nueva característica al juego, el cual es un mapa interactivo en 3D que los jugadores pueden usar para explorar el mundo del juego. Otro miembro del equipo propone una solución alternativa que permitiría a los jugadores utilizar el mapa en una gran pantalla separada en lugar de 3D. El equipo debate y discute estas opciones teniendo en cuenta el impacto en el presupuesto y el tiempo. Y finalmente decide probar la opción del mapa en 3D. Durante el sprint, el equipo trabaja en la funcionalidad del mapa, lo prueba y lo ajusta en consecuencia. En la retrospectiva del sprint, el equipo recibe feedback del stakeholder y de los usuarios y se ajusta el plan para el próximo sprint en consecuencia. Gracias al enfoque a Agile, el equipo pudo tomar decisiones informadas en tiempo real, ajustar el plan según las necesidades y entregar valor temprano y frecuente al cliente. Aunque Agile se originó en el desarrollo de software, hoy en día se utilizan una variedad de proyectos que requieren flexibilidad y capacidad de respuesta a los cambios en el entorno y los requisitos del cliente. Continuamos con la metodología Scrum. Este es un marco específico de gestión de proyectos. Scrum se centra en la entrega rápida y frecuente de pequeñas partes del proyecto llamadas sprints. Durante cada sprint, el equipo trabaja en una tarea específica y se reúne diariamente para hacer seguimiento al proceso y resolver problemas. Scrum es muy popular en la industria de desarrollo de software y tecnología, pero también se puede aplicar a otros tipos de proyectos. Un ejemplo interesante podría ser que imagines que en un grupo de amigos deciden hacer una cena temática en la que cada uno tiene que preparar un plato de un país diferente. Pero en lugar de hacer todo de una vez, deciden utilizar Scrum para planificar y organizar la cena. Primero, el grupo define el objetivo, es decir, tener una cena temática con platillos diferentes de varios países. Luego, crean un Product Backlog con los nombres de los países y los platillos que cada uno quiere preparar. A continuación, utilizan una reunión de planificación de sprint para seleccionar los platillos para el primer sprint y establecer los objetivos específicos que quieren lograr. Durante el sprint, cada persona trabaja en su platillo y utiliza el tablero de Scrum para hacer el seguimiento del progreso y cualquier problema que puedan surgir. Al final de cada sprint, se lleva a cabo una reunión de revisión para mostrar los platillos y recibir comentarios de los demás miembros del equipo. Después de varias iteraciones, han preparado varios platillos de diferentes países y han logrado su objetivo de tener una cena temática. Scrum les ha ayudado a trabajar juntos de manera eficiente y a producir un resultado entregable en pequeñas partes, permitiéndoles realizar ajustes en el camino para garantizar el éxito de su proyecto de cena temática. Pasamos ahora a la metodología Kanban. Esta es una metodología ágil de gestión de proyectos que se enfoca en la mejora continua del flujo de trabajo y la eliminación de desperdicios o actividades innecesarias. Se originó en la industria manufacturera en Japón y luego se aplicó a otras áreas, incluyendo el desarrollo de software. En Kanban, se utiliza un tablero Kanban para visualizar el proceso de trabajo y el estado actual de cada tarea. El tablero tiene varias columnas que representan las diferentes fases del proceso, como por ejemplo en espera, en proceso y terminado. Cada tarea se representa como una tarjeta que se mueve a lo largo del tablero según su estado actual. El objetivo de Kanban es mejorar el flujo de trabajo y reducir los tiempos de espera mediante el establecimiento de límites de trabajo en progreso y la eliminación de cuellos de botella. También se enfoca en la colaboración y la comunicación constante entre los miembros del equipo para asegurar que el proceso de trabajo sea lo más eficiente posible. Un ejemplo de cómo se puede aplicar Kanban en el desarrollo de software es mediante el uso del tablero Kanban. Para administrar el proceso de desarrollo de una aplicación móvil, el tablero tendría columnas para las distintas fases del proceso, como planificación, diseño, desarrollo, pruebas y lanzamiento. Cada tarea se representaría como una tarjeta que se movería a lo largo del tablero según su estado actual. Por ejemplo, una tarea para diseñar la interfaz del usuario se colocaría en la columna Design hasta que se complete. Si hay un cuello de botella en la fase de desarrollo, el equipo puede ajustar el flujo de trabajo para asignar más recursos y reducir el tiempo de espera. Metodología LEAN LEAN es un enfoque de gestión de proyectos que se enfoca en la eliminación de desperdicios y la maximización de valor para el cliente. Se basa en la identificación de los procesos más importantes y la eliminación de los que no agregan valor. Imagina que estás en una carrera de obstáculos, pero en lugar de cargar un montón de herramientas innecesarias, solo llevas lo esencial para completar la carrera. Esto es lo que busca LEAN en la gestión de proyectos, eliminar todo lo que no aporte valor al proyecto y enfocarse en lo esencial para maximizar la eficiencia y reducir el desperdicio de recursos. Al igual que en la carrera de obstáculos, menos es más con LEAN. Metodología FDD Feature Driven Development Es una metodología ágil de desarrollo de software que se enfoca en la entrega de características y funcionalidades del software. Fue desarrollada por Jeff De Luca y Peter Coat a mediados de la década de 1990 y se centra en la entrega de características en plazos cortos y regulares. FDD se basa en cinco procesos fundamentales. Desarrollo del modelo general del dominio, el cual se enfoca en la comprensión profunda del dominio y del problema, y la creación de un modelo general del dominio que sirva como base para el desarrollo. Construcción de una lista de características Se enfoca en la identificación y la definición de las características que deben ser entregadas en el software. Planificación por características Se enfoca en la asignación de características a plazos cortos y regulares de entrega. Diseño para características Se enfoca en el diseño detallado y la implementación de cada característica individualmente. Construcción por características Se enfoca en la construcción y pruebas de cada característica, asegurando que cada una de ellas cumpla con los requisitos y expectativas. FDD se basa en la colaboración cercana y constante entre los miembros del equipo de desarrollo y los clientes o usuarios finales y en la entrega regular y temprana de software funcional. La metodología también pone gran énfasis en la calidad del código y la aplicación de las miembros prácticas de programación. Un ejemplo interesante de FDD podría ser crear un juego de rol, donde los miembros del equipo asumen diferentes roles de los personajes del juego que están creando, y cada vez que se compra una característica se celebra con una pequeña recompensa, como un dulce o un juego de cartas. Esto podría ser una forma interesante de mantener el equipo motivado y comprometido con el proyecto. Como conclusión, sabemos que, si bien es cierto que los sistemas de gestión de proyectos se han popularizado en la industria de tecnología y software, se pueden aplicar a una amplia variedad de proyectos en diferentes sectores y áreas. En general, cualquier proyecto que tenga un conjunto de tareas y objetivos específicos que deben ser alcanzados en un tiempo determinado, pueden beneficiarse del uso de un sistema de gestión de proyectos. Lo importante es elegir el enfoque adecuado para el tipo de proyecto y las necesidades del equipo de trabajo. Te habló Carlos Peñaranda y hasta una próxima ocasión. Hola, te presentaré una herramienta que considero es una de las mejores para lograr alineación y obtener el máximo rendimiento de equipos indirectos, tales como equipos de ingeniería, oficinas técnicas, comités de dirección o equipos comerciales. Y se trata de un híbrido entre Kanban y Scrum que hemos ido perfeccionando a lo largo de diversas implantaciones los últimos años en empresas de distintos sectores. Nuestro panel de Scrum se encuentra en aquella parte de la sala, al lado de la máquina de café, cuando hacemos el break todos los días. Mientras preparamos el café, tenemos la reunión de Scrum que dura 15 minutos. Nos dirigiremos a él y os explicaré la metodología. ¡Vamos! Si tuviera que explicar antes de meternos en el desarrollo, muy rápidamente qué es Scrum, se trata de una reunión diaria frente a un tablero como este que tiene planificadas tareas y donde se analiza el avance de las mismas. Introduciré la metodología utilizando citas del que considero el mejor libro de Scrum, el escrito por Jeff Sutherland, uno de los creadores de la metodología. Y explicaré las diferencias que tiene la metodología ortodoxa con la que nosotros llevamos a cabo aquí. Scrum es una metodología ágil diseñada para mejorar el rendimiento de equipos multidisciplinares en el desarrollo de proyectos. El término Scrum originalmente surge de una formación que se realiza en el deporte rugby. Durante el Scrum, la pelota circula entre los jugadores del equipo a medida que estos avanzan por el campo como una unidad. Todos los integrantes del equipo empujan en la misma dirección y están alineados hacia un mismo propósito. Y esto es lo que la metodología procura imitar en equipos de trabajo. Sutherland lo que buscaba era imitar el espíritu del equipo de rugby de Nueva Zelanda All Blacks. Estos, antes de cada encuentro, realizan el ritual del haka, que es una danza guerrera maorí. Al presenciarla puedes ver la energía de cada individuo y la energía del conjunto. Ves a personas normales convertirse en algo más grande. Invocan a un espíritu bélico que no admite derrotas ni abatimientos. A ver. Bien, metodología cristal. Metodología Scrum. Metodología Scrum. Vamos con ello. Metodología Scrum. A ver. Metodología Scrum, wow. Muy grande, muy aprecio. Un más puntual. O sea, que está en la fraude de forma, ¿no? Vamos a ponerla. ¿Veis? Vamos. En las ofertas de la la gente, voy a seleccionar la parte. La pantalla es el link. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Eh, vamos a ponerla. Vamos, a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. ¿Qué es la metodología Scrum? La revolución digital y el constante cambio tecnológico ha orillado a las organizaciones a innovar en todos los ámbitos empresariales. En este entorno de enormes posibilidades, las organizaciones intentan alcanzar grandes y ambiciosos objetivos de negocios a través de los desarrollos de sistemas a la medida y aplicaciones móviles. Independientemente del tipo de software, existen desafíos comunes que surgen en el desarrollo de los temas a la medida. Estos retos se pueden superar si incorporamos una planificación cuidadosa y una metodología rigorosa en colaboración con un proveedor profesional de desarrollos especiales. Una de las metodologías es Scrum, cuyo enfoque está orientado al trabajo en equipo entre cliente y proveedor, donde sus integrantes colaboran con el único fin de avanzar gradualmente y lograr la entrega de un producto de calidad en tiempo y costos planeados. Scrum permite el desarrollo de sistemas web y móviles a través de un entorno funcional, colaborativo, flexible y adaptable al cambio, basado en entregas parciales y regulares del producto final. Empresas como Honda, Canon y Fuji fueron las pioneras en implementar esta metodología en sus equipos de trabajo. Pero, ¿cómo funciona? Lo primero es definir los objetivos y los alcances esperados del producto a desarrollar, priorizando de acuerdo a la importancia y el valor que genere con respecto al costo y las necesidades del cliente. Una vez precisado lo anterior, el proyecto se divide en Scrum. Un Scrum es cada una de las fases del proyecto donde se presentan los avances al cliente, donde el cliente prueba el producto y lo aprueba tal como está o sugiere cambios. A estos cambios se les asigna una prioridad y se decide si se ejecutan en el momento o se mandan a un segundo backlog, es decir, a una lista de pendientes para ejecutarse posteriormente. El gran beneficio de trabajar en forma colaborativa y repetitiva es que el cliente conoce la etapa en la que se encuentra su proyecto y junto con el equipo de trabajo, redefine los requerimientos según el avance del mismo. Finalmente, una vez realizados todos los scripts necesarios, se hace la entrega del producto final. Scrum es hacer bien los proyectos en el menor tiempo y costo posible. Es una técnica que mejora la comunicación entre clientes y proveedores, optimizando la productividad de los equipos de trabajo. Es una metodología de trabajo que promueve la innovación, la motivación y el compromiso de los equipos involucrados y además reduce el margen de error y los riesgos del proyecto y cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de inversión. Si quieres desarrollar un sistema a la medida o una aplicación móvil basados en la metodología Scrum para tu empresa, apóyate en nosotros, contáctanos hoy mismo y aprende los beneficios de usar Scrum y maximizar tu inversión. Si quieres conocer más herramientas modernas de marketing, visita nuestro sitio web www.institutodemarketingagil.com Allí puedes encontrar videos, e-books y cursos gratuitos para que crees tus proyectos y gestiones tus propuestas de marketing con estrategia. Gracias. 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 discurso está dañado con virus no lo sé pues tantas y tantas posibilidades que pueden pasar en la mente no sé sé una excusa por último no lo sé cómo puedo solucionar problemas y no sé cuál es bueno de buena fe le voy a dar más tiempo yo no sé cuál es el inconveniente es el tiempo no es el problema siempre pues buscan unas excusas no puedo solucionar el problema porque está dañada sorprende punto el inconveniente es la economía porque no tiene cómo repararlo repito puede especular miles de cosas no sé cuál será el problema y pues cómo dar la solución a lo que no sé es lo mejor que pasa cómo vas a formular un proyecto y un sistema que sea usted o no que no sabe tú lo vas a hacer a tu criterio como piensas tú que sería pero el problema es que cuando esta persona lo implemente pues no el problema no es como uno lo pensó el problema es como esta pero en lo que uno piense como la situación se da en el ambiente ahora entonces tiene la forma de trabajo de administración de los proyectos a ver cómo se da esto problema no era él sino la manera en que esas empresas trabajaban y la forma en que se administraban los proyectos recordemos que en esa época se desarrollaban proyectos de software de la misma manera en que se hacían proyectos de la construcción se planificaba el inicio alrededor de 1 a 3 años de trabajo luego se implementaba el plan mediante un proceso en cascada y finalmente se cerraba el proyecto muy lindo para entornos estables predecibles y sin grandes cambios como velero en un lago calmo con aguas tranquilas pero el software no es así el software navega en aguas bravas como rastin en ríos rápidos en un entorno buka volátil incierto complejo y ambiguo de principio al inicio ni el cliente sabe lo que quiere la incertidumbre es enorme pero a bob le piden ese es el punto no podemos desarrollar eso por un restaurante o para un colegio en una farmacia para un no sé un campo campestre o algo por el estilo no sé se me ocurre cualquier espacio dimensión de este sistema y qué es lo que quieres o sea pero para qué para la asistencia para la nota para llevar registro de los docentes para llevar la asistencia de los alumnos para llevar nuestro plan anuario en nuestras sesiones de clase pero con cosas así que te dan pues muy aleatoria no muy al azar tiene muy genérico no pues nada específico el restaurante para que para llevar la cuenta de los platos para saber cuántos ingresos tengo para los deliveries ya qué bonito lo que dice no y cómo planteo todo eso bueno quieres la cuenta pero como maneja los platos no sé hay un mozo que toma los pedidos o la persona viene y le toma los pedidos la persona va y toma el pedido la persona tiene una carta de platos y de los platos puedo saber por cada plato que se compra por cada plato solicitado puedo saber y hacer un balance y una base de datos para ir disminuyendo proporcionalmente la cantidad de insumos que quede en el almacén puede ser no no buena idea de repente si no no tiene un almacén sino los productos le trae de acuerdo a una cierta cantidad por ejemplo le trae cada cinco kilos ese producto le trae le pasa tiene un kilo le provee cinco kilos y pone cinco kilos quien pues un almacén que está a lo mejor a dos tres calles y no tiene conexión directamente con ellos y no se ve cómo tiene el almacén porque el almacén lo provee otro y vaya rollo que es la cosa así vaya el mundo que trabaja puede ser así repito uno no sabe cómo trabaja no puede pensar no es que por mi casa pues el restaurante lo manejan de esa manera y pues se demoran sus minutos pero te preparan la comida a tiempo real vale la pena esperar porque todo te lo preparan al momento con insumos frescos y bueno siempre siempre importa la hora que tú vayas lo que tú puedas te dan si pides un plato pues muy especial pues se demora porque tomar en cuenta que hay que cocinar hay que cocinar cocción una fritura bueno en fin no depende el tiempo de la situación de lo que amerita el plato de acuerdo a lo que uno pide hay que esperar y pide la cantidad de plato bueno se entiende pero no por supuesto aquí hay lo que uno quiere no importa la hora que prepara lo que tú quieras ideal pero no todos los restaurantes son así de acuerdo son situaciones muy como dice la palabra no con una incertidumbre pues no sé qué es lo que quiere por último todo el cliente señor para qué que haga que todo sea más que puede llevar las cuentas en mi restaurante vaya vaya respuesta tan es tan abstracta que sea no quiere llevar la cuenta de corredores como funcionó el restaurante señor hable con la señor que caja hable con el joven de los deliveries vaya pues cada quien tiene su perspectiva si ya me mandan hacer un delivery porque esto que lo traigo yo cobro por esto que el otro que el orden puede en fin cada quien tiene una perspectiva diferente de trabajo el segundo de septiembre como como armó todo este rompecabezas y eso lo que pasaba pero lo interesante de todo esto no voy a ver si podemos acercar podemos un poco de la resolución de un poco mejor este vídeo van planificar y estimar actividades y duraciones al detalle y con mucha anticipación y apenas se comienza la implementación del proyecto ya el cliente pide cosas distintas todo el tiempo la gestión de cambios se hace tediosa e ineficiente en general esa manera de trabajar generaba grandes problemas e impedimentos para desarrollar un software de calidad y cuáles son esos impedimentos open source 4 los procesos y herramientas pesados la burocracia dificulta el trabajo fluido y la solución de problemas así como la mentalidad del proceso fijo hasta la creatividad limita su trabajo colaborativo la documentación excesiva enfoca el trabajo en crear cientos de páginas de tomos nunca mantenidos y raramente utilizados la negociación contractual con el cliente motiva conflictos de intereses y competencia entre partes generando barreras para la buena comunicación y seguir un plan riguroso genera compromisos imposibles de cumplir y limita la capacidad de adaptación a cambios que surjan en el desarrollo entonces pop y su equipo decidieron dejar de usar metodologías pesadas que tanto lo frustraban y comenzaron su propio método liviano en particular una forma de construir rápidamente soluciones software y ponerlas en manos de los usuarios finales lo más pronto posible para recibir feedback y paulatinamente adaptarse a las necesidades de los clientes de este modo se construye sólo lo necesario para el cliente es una manera de desarrollo iterativo incremental donde el cliente parte activa del desarrollo desde etapas tempranas como resultado el cliente queda contento y bob con su equipo también para su buena suerte habían otros como él y es así como surgieron las metodologías livianas y que posteriormente se llamarían metodologías ágiles entre ellas las más conocidas son scrum xp y ftg bob invitó diferentes líderes para buscar formas mejores de desarrollar software y en 2001 se reunieron 17 líderes para encontrar lo que hacía tan especial a estas metodologías ágiles allí crearon a chai a chile es un conjunto de postulados que llamaron manifiesto por el desarrollo ágil de software y representa creencias que guían decisiones e influencia en nuestras acciones y resultados y que nos dice allá y primero que nada recuerdas esto bien como queremos disminuirlo ya no es prioritario vamos a valorar para lograr otras cosas con allá y valoramos y individuos interacciones sobre procesos y herramientas trabajamos colaborando y motivados en base a la confianza y el respeto mucho software funcionando sobre documentación extensiva entregamos algo funcionando frecuentemente para recibir feedback mejorar y satisfacer al cliente colaboración con el cliente sobre negociación contractual trabajamos juntos los responsables de negocio y desarrolladores de forma cotidiana y respuesta ante el cambio sobre seguir un plan aceptamos que los requisitos cambien incluso en etapas tardías del desarrollo y colorín colorado bob y su equipo son más felices aumentando la satisfacción de los clientes llegando más rápido al mercado adaptándose al entorno y logrando organizaciones más fluidas y confortables para trabajar en resumen recuerda que si quieres ser ágil valora a los individuos e interacciones busca entregar algo funcionando trabaja colaborando con tu cliente y acepta el cambio bien aquí vamos a finalizar nuestra perspectiva sesión de clase vamos a proceder con la asistencia del día de hoy Andrés presenta profesor López López Taúma presente Bardales Caro Carrillo Carrillo y y Sequera presenta profesor solo hay tres alumnos en clase día se quera Andrés y Taúma los únicos tres que están en clase profesor perdón digo los únicos que están en clase son ustedes tres ¿tienes más alumnos? bueno vemos seis creo sí pero no responde nadie se han desaparecido bueno último llamado les vamos con su falta López Bardales y Carrillo López 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 sí sí no te juro estaba preguntando creo que se cayó Facebook mi madre estaba preguntando ya ok Bardales y Carrillo se encuentran presente este Bardales ya Carrillo está por aquí por ahí mira que claro no sé dónde se fue se desapareció claro no hay Carrillo bueno listo finalizamos nuestra sesión de clase el día de hoy gracias a todos por su atención hasta nuestra siguiente sesión de clase creo que va a tocar HTML mañana bueno nos vemos muy bien buen inicio de semana para todos conmigo 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 conmigo